Buenas tardes, vamos a preparar un coctelito con un moscatel que a mi me encanta, de Pijo de la Fontana, de Calango, un sílabo un poco, moscatel, que lo ven muy bien, y vamos a poner un poco de vermouth, pero que se ha macerado con unas pieles cítricas, para dar otro perfil también, y manteniendo la frescura, super sencillo de hacer en casa, si compras Pijo de la Fontana, vamos a refrescar rápida, vamos a hacer un vaso de whisky, un vaso de whisky, un vaso de whisky, un ayolito, mmm, se va a caer, jaja. Un poquito. ¿Qué es lo que hay que hacer por el antro? Excelente. Bien, disfruten. Salud. Salud. Salud.